1-7 Oh my god, me asusto Acá cuando llueve, llueve ángel Estamos en el disto Parque no quiero En fin, el viento es Está re fuerte Mira, hay brilloada Equiputivo Para una persona tradicional Brasileña, arroz, farofa Cove No sé qué es pobre Pero no es ordinaré esta Con el truco Con el truco Con el truco Acá en el truco Con el truco Con el truco ¡Viva! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woo! 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 Oh, I McDonald's! I love retrouver You know, you just love you You're just making fun Get out of here . And the 목nier female Can't you see ¡Gracias! 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 No me ríes, que esa más paixón sé por qué Te faz tão feliz, como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acudei pensando en el seguinte Porque eu errei, que da vez 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 Uma vez que da 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 vez Cada um foi para o seu lado, e veio cara com a riqueza Você, já tinha a minha visada ¡Suscríbete! 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 ¡Papán especial! ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 ¡No, ya no le asesino! ¡Suscríbete! ¡Konsolatado! Entonces, no... Ahí nos bajamos... Vamos a hacer el cambio en.... República... Nos repudicábamos a San Benco Ya ¡Suscríbete! 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 no puede comerlo por tiempo y por muchas cosas pero ahora está conmigo les presento los 300 gramos de pura comida chatarra cuánto costa 35 no 40 reales 45 reales y el otro desesperándose por su trago borracho en la borrachería muy rico olie escucharon olie 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 L L L H E R no o no o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como hemos hecho para que entre todo en esta mochila, son dos países, dos temas distintos. Este es nuestro truquito esta vez. Ahí. Y en esta mochilita que está muy delgadita, la vamos a poner cubriéndola con una casaca. Y esperemos que todo esté bien. Esta es nuestra revancha con este aeropuerto. Que nos trae muy malos recuerdos. ¡A ver! ¡Qué horrible! ¡Veicen que está enzitando las puertas en un lado! ¡Ay! ¡A ver! ¡Qué horrible! ¡Que no lo hicieron cortar! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video.